Muchas gracias, Presidenta. Quiero resaltar en el diputado Mario Delgado su especial trato y dirección en las relaciones con las y los diputados que integran esta 64 legislatura. Su trato amable y cordial permitió alcanzar las mejores negociaciones tanto al dar forma a los órganos de gobierno de nuestra Cámara como al conceptar voluntades en las iniciativas de reforma a distintos ordenamientos, tanto a leyes como a la misma Constitución de la República. Mario no se apartó en ningún momento del carácter institucional que sus facultades como Presidente de la Junta de Coordinación Política le otorgó. No se apartó en ningún momento de su conducta amable y cordial con todas y todos los diputados. No se apartó en ningún momento de la lealtad inquebrantable hacia el proyecto que encabeza el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Mario Delgado mostró que es posible lograr acuerdos aún en los polos distintos que acompañan al pluralismo democrático de esta Cámara de Diputados. Por eso, reitero nuestro reconocimiento en los sectores mayoritarios de Morena hacia Mario Delgado, que sabrá dirigir a Morena en la solución de los nuevos retos que la República enfrenta en un momento histórico, en un momento de grandes cambios. Es cuanto, Presidenta.